Estrella rítmica King 188 Organizo con el fin de embellecer Equilibrando el arte Sello el almacen de la elegancia Con el tono rítmico de la igualdad Neguía mi propio poder duplicado Y la que es Te reconozco, valoro y respeto Lunes 27 de noviembre del 2017 Tenemos el día de La estrella rítmica Wack Lamar El King 188 Equilibramos Para reconocer nuestro lado de noche Nuestras sombras Ser más intuitivos Practicando arte Brillando como estrellas en paz y armonía La estrella Lamar Es el sello solar número 8 de los 20 sellos solares Nos recuerda Que el tiempo es arte Una estrella Brilla en paz y armonía En la oscuridad Entre más oscura la noche La estrella brilla más Especialmente en esta onda encantada de la noche Si estás transitando alguna situación densa Procura mantener tu paz y armonía Va a pasar La estrella La estrella Nos recuerda Que la mayor obra de arte que podemos crear Como artesanos Artesanas de la vida Es nuestra propia transformación Es integrar nuestra dualidad Brillar como estrellas Que nadie ni nada interrumpa nuestra paz Cuando estamos en paz Ayudamos a la sanación planetaria Una de las mejores terapias Para mantenernos en el aquí y ahora Para manejar nuestra mente Es crear arte Porque cuando estamos creando arte Usualmente nos enfocamos en el aquí y ahora En el momento presente La mente le gusta irse al pasado o al futuro No se identifica con el momento presente Evitar los dramas En sombra la tendencia de la estrella Es ser dramática Hay diferentes maestros que nos muestran Partes del rompecabezas Pero el trabajo es personal Trascender en ego No somos esa personalidad No somos el título que tenemos O el dinero El tono 6 La barra y el punto en maya Es el tono rítmico UAC Equilibramos con el tono 6 Para alcanzar el propósito que nos marca La onda encantada de la noche Y lo hacemos a través de la energía de la estrella Equilibrar nuestra vida Organizar Diferentes aspectos Emocionales Físicos Mentales y espirituales Mantener el equilibrio Es fácil desequilibrarnos Pero es a través del desequilibrio Que alcanzamos el equilibrio ¿Qué partes de tu vida sientes están desequilibradas? Simplemente Prestar atención para mantener ese equilibrio Cuando estamos equilibrados fluimos Cuando hay desequilibrio hay enfermedad Básicamente la enfermedad es un desequilibrio Nuevamente nos guía la energía de la estrella Recordándonos brillar en paz y armonía A menudo es mejor tener paz y armonía Que querer tener la razón Evitar discusiones que no llevan a ningún lado Tú sabes Hay ciertas personas que si las conoces Sabes que entrar en una discusión No va a llevar a nada Es más quizás se empeore todo Entonces ser suficientemente inteligente Manejar al ego Porque el ego no Dile que se cree Y a lo mejor con los demás Pero yo soy diferente No, deja Eso me ha sido de gran ayuda en mi camino Me costaba antes Especialmente cuando la gente Tiende a atacarte constantemente A criticar Uno como que quiere defenderse Ahora realmente Siento que Hay mucha gente que no va a entender Y que solamente va a empeorar todo Prefiero mantener mi paz y armonía Continuamos en la onda encantada de la noche Acbal Trece días para prestar atención a las sombras Esos aspectos de ira De celos Resentimiento Agaricia Agaricia Etcétera Esas emociones densas Al reconocerlas podemos cambiar Reconocer Bueno, sí Ahí está tendencia Puedo ser controlador Puedo molestarme fácilmente Entonces al reconocerlas Cada vez que las sentimos La emoción Al menos entra un pensamiento Y nos dice Estás nuevamente Al principio nos seguimos Y no nos importa Pero poco a poco Podemos ir manejándolas Las sombras no son malas Ahí se encierra el mayor potencial de luz Conflicto se da que al no reconocerlas Es como un alcohólico que cree que no tiene un problema Hasta que no reconozca que tiene Esa cuestión va a ser El cambio La intuición Ser más intuitivos Ciertas situaciones en tu trabajo En alguna relación Etcétera Si tienes ese sentimiento De llevar a cabo No hacerlo Escúchate La mente va a entrar Y va a entrar a lo lógico Pero entre más usamos la intuición Más la desarrollamos Prestar atención a los sueños He tenido sueños interesantes Como que estoy en una búsqueda de algo Me encuentro luego en lugares así que Que no conozco muy bien Pero que sé que si puedo encontrar un punto Que conozca Con que alguien Tenga un punto en común Llegar a ese punto ya voy a poder llegar a mi lugar Y es muy interesante porque luego Ando como viendo todo Y pensando Y bueno Todos estamos en una búsqueda Los sueños Nos brindan información Nuevamente comparto Fue a través de un sueño No es que en el sueño me dijeron Tenías que ir a este lado Pero una serie de inventos Que al despertar sentía Que tenía que ir a un museo Que era el Palacio de Cortés Que es un museo ahora Donde vivía Hernán Cortés Y ya había ido muchas veces Y dije bueno ya me lo conozco Pero a través del sueño lo seguí Y al final de mi recorrido Volteé y encontré un libro Con esta información Y al tocarlo Se me calentaron las manos Sabía que mi vida había cambiado Y también para seguir adelante Muchas guías de los sueños Entonces toma tiempo Pero con una intención clara Realmente podemos lograrlo ¿Qué has estado soñando? Si te interesa una lectura De tu carta natal maya O participar en uno de los talleres Que vamos a dar del Sol Kim Vía Skype Visita Factormaya.com Gratitud infinita por su atención Luz Paz Amor Y sobre todo entendimiento En el camino En la que Es de este bello lugar En Cuernavaca, Morelos Ayun Hunapku Evamaya Emagro Abara No 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 Gracias.